Niño, qué bueno que llegaron los que estaba esperando, perdonen que les hable a mí, estoy hablando un poco despacio porque, bueno, es que tengo tantas cosas que contarles, mire, esto la verdad a mí personalmente me encanta, pero esto quedó como, va a quedar de recuerdo, porque yo se lo tenía preparado para Curo Curo, para que lo llevara al colegio, porque yo lo único que quería que se sacara un buen cierto es la tarea que le dieron, y la verdad que se lo sacó, y no fue necesario esto, y sabe qué, esto vive maravilla, porque claro, ustedes ya saben de qué se trata, cuál es el tema, Aquí tiene que estar la pinta, la niña y la Santa María, entonces yo lo que quería que Curo Curo cuando viera su charla en el colegio, hiciera esto, mire, mire qué cosa más linda, ¿ustedes lo habías visto que estaba ahí? No, ¿cierto? Y mire, acá está la pinta y la niña, ¿no la ven? Mire, 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 taratara, taratara, tarararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararar ...pero no fue necesario. Y entonces ahora ustedes se van a preguntar por qué Guruguru no está aquí con nosotros, ¿cierto? Como para empezar el programa. La verdad es que, bueno, aunque sea tarde, está durmiendo. Y lo tengo que dejar. Mire, venga, acompáñenme. ¿Por qué? Porque, bueno, es que estudió tanto, se preocupó tanto. Moro. Moro, mire, Rita. Ven. Mire, Victoria, el descubrimiento de América. Se lo leyó todo, todo. Yo le hice preguntas de ahí, la supo todo. Mire, hasta con el globo terráqueo. ¿Y sabe qué? El tiene, dos tiempos. Aquí lo tiene, mire. No lo ha querido soltar, mire. Pero es, es de verdad. Tiene. Vamos a dejar dormir un ratito más y nos juntamos después con él. Y ya está con el uniforme. Ustedes están lindos. No lo ha querido soltar. ¿te ha ido a hablar de América? Lamentablemente no está, eh. ¿Qué? Lamentablemente no está. Usted sabe, fin de semana, 12 de octubre, ellos vuelan. ¿Y coge los fale? Sí, pues. ¿Has creado? ¿Has creado, pues? Uy, no, ya, ya, creen que no hay que caer en caballo. ¿Quién caer que yo... Uy, yo tenía un co年 con juicio y bueno. Ah, sí. ¡Cabo! ¿Qué hubiera ido a hablar aquí, Añélica? ¿Se ha ido a hablar de América? Este, no. ¿Usted no ha hecho nunca un trabajo de co年 con Erika en colegio? En el colegio, en el descubrimiento de América... Tampoco quizás mi hijo menor, ¿eh? Pues no me importa, ¿cuado casado, no? Eh, mire, usted me cayó bien, colegio. Usted me cayó bien, le voy a decir la verdad. La reina está, pero ella me dijo que... ¡Haga ni la cuesta, como sea que ha ni loco! Ella me dijo que dijera que no estaba porque vienen los cobradores... ¿En serio? Es que viene la televisión, los autólogos, la fila... No os preocupéis, no os preocupéis. Aquí le tengo la credencia. ¿Quién es ya? Podéis entrar. Oiga, ¿qué hay? ¿Qué es lo que voy a decir? Seguridad. No, hombre, Cristóbal Colón, profesión, navegante y cargo descubridor. ¿Qué es lo que soy yo? Eh, 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 ahí está, ahí está la reina, ¿eh? ¿Cuál, cuál? Esa gordita que está en el mueble. ¡Mima! ¡Mima! Mima, la busca, este... ¿Cómo dijo que se llamaba? Yo, eh, 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 no, eh, colón. ¡Qué es cola, colón! Sé perfectamente quién soy. ¡Ah, mi esposa! ¡Oh! Eh, cuna. ¿Vos sois el que queréis descubrir nuevos continentes? Exactamente. Es que soy yo. Exactamente ser, dice. Ah, ¿os parece necesario? Que me calles, que me calles, que me calles, que me calles, que me calles. ¿Qué me parece necesario? ¿Qué me parece necesario? ¿En ese callo, no? ¡Os parece necesario contestar! ¿Qué le dice el anillo? Con este anillo quedamos agaquínica. Dice que con ese anillo queda la pinta, ¿eh? Le falta la señora María y la niña. Le falta la señora María y la niña. ¿Qué haces, Polo? ¿Qué cosas de descubridores? ¿Qué cosas de descubridores? ¿Sabéis bailar? ¿Qué es eso? Hay que ser un descubridor de los ritmos. Ser un descubridor, hay que ser un descubridor de los ritmos. Canguíen, por lo tanto, baila, ¿eh? ¡Sostenedlo! ¡Venid conmigo! ¡Venga conmigo! Por favor, Solón. ¿Qué es Canguíen? Un, dos, tres, tres... ¡Que de ellos bailan! ¡Una que está! ¡Dale a tu cuerpo, dale, tío, la cadena! ¡Dale a tu cuerpo, dale, tío, la cadena! ¡Dale a tu cuerpo, dale, tío, la cadena! ¡Ey, patenera! ¡Bueno, bueno, chitaos! ¡Sentaos! ¡Sentaos! ¿En qué íbamos? ¡Ah, cuyas! ¡Las cuyas! ¡Me está empático con eso! ¡Ah, las cuyas! ¡Y las papas, no! ¡Las papas! ¡Las papas! ¡Abra la cabeza! ¡Las papas! ¡Abra la cabeza! ¡Cacacacacaca, cacacacaca! ¡Oh! Oiga, Juna... ¡Decidme! ¡Decidme! ¡Basta! ¿Querés la joya o no? ¡Vos querés mis joyas! ¡No! ¡Una! 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 ¡Bueno negocio! ¡Se le pasó la joya y le trae un continente! ¡Una! ¡Qué gracioso! ¡Qué gracioso que soy! ¡Una! ¡Que lo hacemos cañeguica! ¿Qué se hace en la América? ¡Id! ¡Id! ¡Id y buscad el joyero! ¡Id! ¡Id! ¡Rápido! ¡Id! ¡Id! ¡Uga! ¡Id! ¡Id! ¡Uga! ¡Vamos! ¡A ver! ¡Colón! ¡Sí! Aquí tenéis las joyas de Mima. ¡Id! ¡Id! ¡Buscad lo que necesitáis! ¡Gracias, Juma! Por favor, Colón. ¡Eh! ¡Jerje! ¡Ahí! ¡Ay! ¡Qué cacidado! ¿Cuál es la combinación? ¡Espera! ¡Espera! ¡Oh! 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 ¡Pero no me queda nada! ¿Qué pasó con las joyas? ¡Esto tiene que... con esto tenemos que dar! ¡Con esto! ¡Sí! ¡Y esto! ¡Caní! ¡Caní! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Sí! ¡Ay! ¡C interviniendo! ¡Ay! ¡La joya! ¡La joya! ¡La joya! ¡Coca acá la joya! ¡Guro! ¡Qué te asocó una joya! ¡La joya! ¡La joya! ¡La joya! ¡Aquí se tomó la joya! ¡Tu cura! ¡Ya despierte, juro! ¡Ya ve! 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 ¡Calma, calma! ¡Cala, calma! ¡Qué joya! ¡Qué joya! ¡Qué joya, curucuro! ¡Estaba durmiendo usted! ¡Ay, coche, curucuro! ¿Qué? ¡Ay, coche, curucuro! ¡Estaba descubriendo a Néz! ¡Estaba descubriendo a Néz! ¡Cocie, curucuro! ¡Ya, cállense, curucuro! ¿Estaba coñando? ¿Quién fue? ¿Cómo que quién es, curucuro? ¡Hacia dónde voy? ¡Hacia dónde va, curucuro! ¡¿Qué fuego rumbo te descubriré?! ¡Qué nuevo rumbo te vas a descubrir de qué, curucuro! Es que yo voy a dejar el moñe ese de dormir más. No, mi hijo. Porque Kengoku aquí salía en el Kongo a dormir y llegue con Kengoku y Kengoku y Kengoku y Kengoku y Kengoku y Kengoku y Kengoku. Ya, cariño, cariño. Lo que pasa es que usted está durmiendo, no ha estudiado tanto. ¿Ya? ¿Pues la mujer y la reina? ¿Qué reina? ¿La isabelica? ¿Cuál isabelica? La reina, que en el sueño. Ya, mire, venga, venga, Kengoku, cálmese, venga. ¿Y qué hacía el Kengoku en el sueño, Kengoku? Soy yo con el Kengoku. ¡Kengoku igual, Kengoku! ¡Cuénteme después, pues, Kengoku! ¡Ayúdenme, Kengoku! ¡Venga, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya despertó, Kengoku! ¡Ya ve! ¿Kengoku, Kengoku, Kengoku ni que caías con Kengoku? ¿Con que Kengoku en la historia del universo? ¿Por primera vez en la historia, Kengoku? ¡Me saco dos siete, Kengoku! ¡Y yo no sé lo contento que estoy, Kengoku! ¡Y dos siete es con alabanza! ¡Dos siete es con alabanza, Kengoku! ¡Esta acá hay chinga que una jugia, Kengoku! ¡Bueno, yo la verdad! ¡Ah, Kengoku! Yo tenía todas las intenciones de ayudarle, así le contaba a los niños, y no fue necesario. Porque en todo caso yo estaba preparado para ayudarle a usted. Es que tengo una película, que le habría encantado, porque explica todo el descubrimiento de América. ¿Por qué no cogí allí? ¿Así no hay que digo canco? No, pero si yo... ¿Y eso está bien? Los libros son irreemplazables, gurú gurú. Si lo que yo tengo es algo de imágenes que le pueden... ¿Una película? ¿Quieres que se la muestre, gurú gurú? No, que yo me la sé, ¿ah? ¿Usted se la sabe? Yo sé, al final, en Cujo. ¿Usted sabe el final de la película? Sí, que niega gente igual. ¿Cómo termina, gurú gurú? G-Angle. Bien, así que niega. No, pero así termina las películas. ¿Dónde están los niños? En Cujogalles, ¿ya? ¿En Cujogalles? Sí, Cujogalles. Sí, dísela a los niños, y la ve usted con ellos. ¿A los niños de aquí? Ah, a los niños de acá. A los niños. Niños, que caguen, que caguen, que caguen, que caguen, que cuguen, un mundo nuevo. Con dinero propio más el importante aporte de los reyes de España y la ayuda de los hermanos Pinzón, Cristóbal Colón sale en su expedición desde el puerto de Palos, el 3 de agosto de 1492, en tres pequeñas y frágiles embarcaciones, la Santa María, la Pinta y la Niña. Después de una escala, en la isla de Gomera, emprende la travesía del Atlántico el 6 de septiembre. Lleno de ilusión y de esperanza, se dirige por el mar a conquistar un sueño. ¿Cómo va la cosa, buru-guru? ¿Sabes que, buru-guru? Sí. Yo dije, niños, que cambes a descubrir. Caguen, que es como una nana. ¿Por qué, buru-guru? Porque yo me he hecho ya, o buru-guru. Y en esta que yo he cambiado cubo viajando. No hay descubrir con nada. Pero, buru-guru, primero que nada, quiero decirle dos cosas. Mira, esto es una recreación. Ya, ya le he dicho. Esto es del cine. ¿Ah, no? Sí, pues esto no es real. No vaya a creer usted, que ahí habían cámaras, fotografías, camarógrafos para poder filmar todo esto. Yo le dije que Cogón era buena. ¿Coscan, eh? No, sí. Aquí es un actor. Ah, pero aquí viene la segunda parte, que yo no se la muestro. ¿Ah, eh? Es una parte importante, Cogón, Cogón, en donde Rodrigo de Triana grita... No lo diga más. ¿No? Veamos. ¿Diga o que se cayó? No, no, no. Miren, miren. ¡Niños! ¿Abaje? Ahora sí. Después de días de navegación, el silencio fue roto por Rodrigo de Triana, que desde el castillo de Proa de La Pinta, no podía creer lo que sus ojos veían. ¡Tierra! 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 ¡Trico,rico,rico,rico! ¡Tierra! 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 Cuando el cañonazo dio el aviso a las demás embarcaciones, de inmediato todos los hombres corrieron, en medio de gritos de alegría, a observar qué había en el horizonte. Luego, bajo un cálido sol, Colón y sus hombres se dirigen a la playa, en los botes. En presencia del notario real y con todos ustedes de testigos, en este día, viernes 12 de octubre de 1492, tomo posesión de esta tierra en nombre de sus majestades católicas, el rey y la reina de España, y la bautizo San Salvador. Si llegan cuenta que no eran en Kiga y Gadegar, ahora sí. ¿Veo, guro, guro? Porque la cosa es tener paciencia. ¡No! Tenga que tener paciencia y nada. Y nada, por supuesto, con respecto al descubrimiento. Me había buscado a Gigañigo de Colón. ¿Amigo de Colón? Sí, que me había llevado en esas calaveras. ¿Le gustan las calaveras a usted? Me había buscado ahí en una calavera, con unjera calavera. Pero mire que usted se perdió este dibujo, me juro, que yo le tenía para usted. Aquí están las tres calaveras que usted puede partir así, ¿ven? Oiga, coge hojas, le quedó a la quinta, la niña, y la Santa María. Le quedó a la quinta. Mire, guro, guro, usted lo arma después, y lo lleva al colegio y se lo regala a los profesores. Oiga, para que ellos expliquen después todo lo que tiene que ver con el descubrimiento de América. Oiga, janca, chico, ¿y el colegio? Pero, ¿usted me permite que le haga ocho dibujos más? ¿Ocho dibujos? ¿Y el colegio? ¿Y el colegio? ¿Y el colegio? ¡Mire! ¿A ver? ¿Usted cuándo lo hago? Yo, cuando lo hago. ¿Quién? ¿Qué, qué, nada, chico, el que hago? No, pero bueno, ¿quién es el doctor de Colón? ¿Qué, el colegio? ¿Qué es una evidencia, colegio, colegio? Una evidencia, de Colón. ¿Usted sabe toda la historia? Ese, colegio, ¿qué, colegio? Le haría gustado una canadela, Corocorro. ¿Eso que si yo... Corocorro, en serio, de verdad que le haría gustado una canadela menor, doctor Colón. ¡Oh! ¿Una cosa así? ¿Con qué, Mauque? ¿Usted me haría gustado? ¡Ese, qué, gorqué! ¡Oh! Lo golpeé con esto, Corocorro. ¡Oh! ¡Mueva, Ñeque! ¡Es que gafueño voy a llegar! ¡No es ni serio! ¡Esto sí que es realidad! ¡Ve! Y todo el color y la calavera. ¿Se da cuenta? Con el mismo contorno. ¡Oye, esto es ñenco! Por eso me había gustado haberlo ayudado, pero se sacó dos. ¡Que busca de lo que había buscado! ¡Está un cagavega, Ñeque! ¡Pero si usted estaba cucurucuro en una calavera! Oiga, por cierto, ¿nunca he estado tan saco? ¡Cómo flaco, no! ¡Calavera no! ¡Caravela! ¿Eso qué voy yo? No, usted tiene mala memoria. Niño, de verdad lo que le digo cucurucuro es muy cierto. ¡Él me acompañó a mí! ¡A visitar una calavera! ¡A dónde coja, coja, coja vos! ¡Ah, ya se lo olvido ya! ¿Y la santiaguillo? ¡Ah, la que cuja, la, 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 la capitalilla y el chiquillo! ¡La capitalilla de chiquillo! ¡Es para que son el coco y el cañillo! ¡La santiaguillo! ¡No me mide cucurucuro! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Gurocuro, cojo, cojo! ¡No, no me mide mi risa! ¡Ay, fijo un goga! ¡Cocicocillo! ¡Llega acá santiaguillo! Miren, para traerles recuerdos a curo curo, y bueno, que por supuesto también lo tienen que ver ustedes, visitamos una calavera muy interesante y muy importante llamada a santiaguillo, que les va a contar y narrar una historia... ...la santiaguillo, ¿verdad? ...la santiaguillo desde acá en la calavera... ...en Valparaisillo, ya, en Valparaisillo. ¿Se la llevo yo o la ven ustedes de allá? ¿Yo es que la busquecillo? No, ellos quieren venir. ¡Vengan a mí! ¡Y llegan! ¡Ya! ¡A ver! ¿Y quién subió la vela? ¡Guro! ¡Le dije, guruguro, que no tocara nada! ¡Que esto es una nave del museo, guruguro! ¡Miren! ¡Espérase! ¡Ya, inmediatamente vamos a bajar esto! ¡Ya! ¡Esta, ahí está! ¡Esta! ¡Ya! 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 Aquí podemos ver cuando el profesor Rosa y guruguro recorren una embarcación... ...que es una copia exacta de la carabela santiaguillo. La santiaguillo fue construida en las costas de Nicaragua el año 1531... ...y terminada un año después, en 1532. Su armador fue el adelantado de Guatemala, don Pedro de Alvarado... ...quien encargó en Nicaragua a Sebastián de Belalcázar y a Juan Fernández... ...la construcción de una escuadra compuesta por ocho barcos para explorar el mar del sur... ...cuarenta años después que Colón desembarcara en la isla de Guanajani... ...el 12 de octubre de 1492. La santiaguillo era una pequeña nave que medía 18 metros de largo y cinco de ancho. Su misión era recorrer la costa y tomar contacto donde se pudiera... ...con los conquistadores que venían del Perú e iban por tierra hacia el sur... ...encabezados por Diego de Almagro. Este barco fue el primero en navegar por nuestras costas con bandera española. En su pequeña bodega traía armas, 600 juegos terraduras para los caballos... ...y gran cantidad de alimento. El cargamento de la santiaguillo fue la salvación para la expedición de Diego de Almagro... ...que venía viajando por tierra por más de un año a través del desierto boliviano... ...argentino y cruzando la cordillera hasta llegar al valle del Mapocho. Cuando el conquistador Diego de Almagro se encontraba a la altura del río Choapa... ...envió a uno de sus compañeros de expedición, el capitán Juan de Saavedra... ...para tomar contacto con el barco. Si era la orden recibida, el capitán descendió a la costa serpenteando... ...por entre los montes y los riscos de sus playas. Llegó a un valle estrecho y sombrío poblado en su fondo por laderas de hermosos árboles... ...que daban horizonte a una bahía remansa como un lago. Esto le hizo recordar su pueblo natal llamado Valparaíso, cerca de la ciudad de Cuenca. De esta manera, estas nuevas tierras son bautizadas como Valparaíso. Así, de sencillo, es el origen de la denominación histórica... ...de nuestro conocido y querido puerto principal. ¡Juro! ¡Espérase! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Espérase! 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 ¡Cuidado con la cabeza! ¡Cuidado con la cabeza, gururú! ¡Ya! ¡Vámonos! ¡Ah! ¡Descansa un poquito, descansa un poquito ya! ¡Ya ves! ¡Ves! 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 Aquí, gururú, los palineros se alimentaban. Esta es la parte como la cocina. ¿Aquí es caos? ¡Claro! ¿Y aquí es caos en el cangastien? No, aquí también no hay pieza, gururú. Esto es todo como una pieza grande. Aquí dormían, gururú. Recuerden lo que les dije. Todo esto es como el original. Lo hicieron similar, gururú. ¡Muy, muy, muy igual! ¡Miren! ¡Sal, gururú! Estamos sentados. Porque, claro, ahora tiene que venirlo a visitar. ¡Claro! ¡Claro! A conocer. Y escuchar charlas de cómo era. Y todo lo que yo le he contado que es parte de la historia, gururú. ¿Te acuerdas? ¿Aquí es que no le ha querido a ir a la cabeza? ¡Canciente, canciente, canciente, canciente! ¿Aquí es de la mayoría? ¡Claro! ¡Inte! ¡Ven! ¡Fágalo con cuidado, gururú! ¡Cuidado, juro! ¡You! ¡Qué coche! ¡Guro! ¡Le dije que hay trabajo, gururú! ¡Ya! ¡Ven! Ya, ve, 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 ve. Ya venga por aquí, mire, va a pañar. ¡Cállate, cállate, cállate! ¡Mieco! ¡Eh, huevo, huevo! ¿Qué va? ¿Con cuca? ¡Huevo, el cañuelo era chico! Los españoles no eran chicos, huevo, huevo, eran grandes. ¡Cállate, huevo! ¿Qué es yo? Lo que pasa es que... ¡Hala, chavo! Gracias a estas imágenes, hemos podido conocer la copia exacta de la primera embarcación española que llegó junto a los conquistadores hace muchos años. Bueno, la santaquilla, ya se lo había olvidado. El que digo que es la Innoia, no me... ¿No me qué? No me... ¿No me acuerdo? ¡Ejo! ¡Ponacolada! ¡El que digo! ¡Usted está con mal memoria! ¡Con cárte! ¡Con cárte! ¡No me van a creer! No, mire, tengo recién luchado. No, ¿no me van a creer? ¿Ahora se luchó? No, sí, es por la obra de teatro. ¿Qué obra de teatro? La obra de teatro es que representaba en el correo, profesor Rosa. ¿Qué cogió? El descubrimiento de América, fíjese. ¡Ah, mí! ¡En serio! Pero que estábamos hablando con el Burumur y con los niños. ¡Ah, sí! ¡Claro, güey! ¡Jusco y mira! ¡Qué casualidad! ¡Qué casualidad! Me llamaron a mí a actuar. ¿Por qué? Porque el actor que ya se ha criticado el Colón... ¿Sí? ...se enfermó. ¿Y con quién se llamaron a un médico? ¡No sé! No se le ocurrió a nadie. Me llamaron a mí de urgencia. ¡Ah, pero usted para reemplazar al actor! ¡Claro! ¡Ahí, claro! Me lo dejaron el libreto, me lo estudié, me lo repasté, me lo sabía al debillo. ¿Quién era? ¿Tiene el actor al Colón? ¿Preparado? ¿Qué? ¿Y? ¿Llego al ferreo? ¿Qué? ¿Vamos a aceptar la obra? ¿Y no me encuentro que el actor se mejoró? ¡Llego, nada! ¿El que hace que hizo al Colón? ¿Qué? ¿Y así que lo hizo él? ¡Ah, o sea que esto no... No, si participé, ¿y sabés lo que me dijeron? ¡Venga, para acá, profesor! ¿Aquí? ¿Le dijeron a quién? ¡Pero oye, a este señor yo lo conozco! ¿Pero si es que está al Colón? ¡Claro, si yo lo estudié, vos! ¡Claro, yo cangué! Entonces, después que me dijeron eso, me hacen así, con la tienda. No te preocupes, carco. Te vamos a dar el papel de Rodrigo de Triana. ¿Usted lo conoce, ese papel? ¡Pero lógico! ¡Ah, es bueno el papel, pero yo no me salía al Parlamento. ¡Ahí, sí! ¡Ahí me lo pasaron antes! ¡Ahí el libreto de que está al Colón! ¡De que está al Colón! ¡No, Diego, Diego! ¿Qué es eso? ¡No, Rodrigo de Triana! ¿Y qué le pasó? Y me subí al torreo al igual, ¿no? ¿Y? No tenía ni idea de qué era lo que iba a hacer. ¿En el escenario? En el escenario. Y aquí lleno, lleno de público, lleno de público. Entonces, vamos a ver. ¡Más encima de por aquí no se ve nada! ¡Ey! ¡Oye, no se ve nada con esto, ah! ¿Alguien que me sople qué tengo que decir y qué tengo que hacer? ¡Dale, cariota! ¡Alguien que me diga! ¡Toma, cariota! ¡Toma, cariota! ¡Toma, cariota! ¡Toma, cariota! ¡Toma, cariota! ¡Toma! ¡Toma, cariota! ¡Toma, cariota! ¡Toma! ¡Toma, cariota! ¡Toma, cariota! ¿Ve? ¿Le gustó? Oye, y la gente... Rex, igual que usted, muerte la rica... ¡Gracias cuando cayó tierno, usted dijo tierno! Y aplaudía, y yo como estaba saludando así, profesor... ¿Cómo estaba saludando así? ¿Por qué? Me caí a seis metros en torreo. Ahí la gente se paró a blaudir. Oiga que blaudir cuando me caí en el suelo. Así que me subí ocho veces. La gente decía, y me tiraba yo, ocho veces. Y después, porque a mí me gusta improvisar también en el texto, me puse el traje Cristóbal Colón. Y de arriba, me tiré también para que subieran cómo se bajaba Cristóbal Colón. Y así empecé, traje del marinero, del cocinero, de todo. Y me puse todos los trajes de todos los otros compañeros de la obra. Y me tiraba, y me tiraba, y me tiraba. ¡No se me tiraba! 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 Bueno amigos, ha llegado el momento de hacer un alto en este viaje por la historia. Ya volvemos. ¡Atención familia! Sigamos en la huella de los grandes descubrimientos en el mundo del profesor Rosa. Niños, estoy tan entusiasmado con todo lo que nos ha contado el cartel y con lo que nos contó Guruguro. Que ahora les tengo esta sorpresa, los voy a llamar. Yo quiero que ustedes también participen en esto, porque me van a ayudar a descubrir en este dibujo algo muy interesante. ¡Guruguro, dos carteles! ¡Atención, Boluguro! ¡Se puso mentirosino! ¡No! ¡Qué un rescate! Pero veo que están alegres, y eso es lo que me gusta a mí, porque me contaba a los niños, estamos todos contentos. Yo ya me entusiasmé. ¡Es conozca! ¡Es que es fantástico! A este profesor, Bururu me va a perdonar, pero Bururu se puso un poco mentiroso. Me estaba contando, ¿sabes qué? Que él había estado en una carabela. ¿Dónde? No, si es cierto, don Castro, pero mire, si usted me lo permite, después le cuento. Ah, es que primero quiero que ustedes participen con este dibujo, porque recién invité a los niños también. Miren, ¿de qué hemos estado hablando? Grandes descubridores. ¿De quién? Cristóbal Colón. ¿Pisodrilo de Triana? Un gran navegante. Ah, bueno, un gran navegante. ¿Qué tiene que ver con un carabinero? No, sí, un capitán, pues no, un carabinero, un capitán. Lo que pasa es que la vestimenta a veces es como que se parece un poco. Pero les voy a decir una cosa, Curucuro. ¿Qué? Hablando del tema, los grandes descubridores han descubierto justamente grandes continentes. Y estos continentes, la mayoría han sido descubiertos por grandes navegantes. Y es por eso que miren... Miren. ¿Cogió hoja? ¿Cogió hoja? ¿Ahí no han llegado todavía? No, no han llegado, pero yo no voy a hacer llegar. Ah, qué jesco, bueno. Miren, voy a dejar esta pieza acá. ¿Qué jesco? Ah, y hacer una correa de relaj. ¡Una correa! No, miren. ¿Caca el Núñez Rojén? Miren, miren. ¡San! ¡Cajaján! ¡Tan, tan, 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 tan! ¿Y qué va a hacer con el Núñez Rojén? ¿Con la balena? ¡Tan, tan, tan, tan! ¿Con el Núñez Rojén? El Núñez Rojén es la nariz, pues, Curucuro. Miren. ¡Tan, tan, tan! ¡Can! ¡Cajaján! Miren, miren. ¡Ya, está listo! ¡Se nota, sí! ¡Se hundió la gorra! ¿Quién lo que dice? Un barco. ¡Un barco! ¡Se hundió la gorra! ¡Miren la tontera que me dice! ¡Curucuro, usted! ¡Usted no se maravilla con este tipo de dibujos! ¡Qué bonita! ¡Cujeroja! ¡Es, no! ¡Es, no! ¡Es, no! ¡Es, no! ¡Es, no! ¡No, no! ¡Fuego, ¿qué es? ¿Dónde está el Recuro? ¡Cujero, juero! Y yo, que honga, coja. Y que enja, cojero, coja. ¿Ya? Bueno. Y, no. Y pensaste. Y que enja, cojo, yo he estado en la cagallera. ¿Y en Cujero? Un dibujo mentirosito de nuevo, ¿ah? ¿Por qué? ¿Cuándo ha estado usted en Carabela, que son antiguas? ¿Y en Cujero todavía? ¡Sí, ni en Cujero! ¡No, eso no se lo creo! ¡Es, cojo, caja, 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 caja! ¡Mire, no diga que el Curucuro es mentirosito! ¡Sí! Le voy a contar, pero cuando corresponda, le voy a regalar este dibujo de Curucuro para usted. ¡Cá, cá, 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 cá! ¡Vuélvalo como usted lo sabe hacer! Porque a mí lo que me gusta es el Curucuro, cuida los dibujos a mí, cuando yo se los regalo. Porque él llega al colegio y los presenta allá y explícame, ¿entiendes? ¿Qué escucha usted? ¿Qué escucha usted? ¿Cómo? ¿Quién la escucha? ¿Qué? Ya, Curucuro, mire, si se... ¿Lo va a guardar? ¿Qué? ¿O no lo va a guardar? ¿Qué escucha de qué? ¿Qué escucha de qué? ¿Qué escucha de qué? ¿Qué sonido de bolas, Curucuro? ¡Cá, qué jugo! ¡Uuuh! ¡Ven, a ver! ¡Este es un dibujo mástico! ¡Qué bonita! ¡Aaah! ¡Qué bonita! ¿Y cómo hacen esos dibujos, Curucuro? Mujer, Mujer, voy a guardar por que no ca... ¿Por qué se casó? ¿Por qué se casó? ¡Es un alcalde! ¡Criciñol, ven! ¡Cuidao! ¡Uy, cuidao! ¡Con el... con el... el marco, Curucuro! ¡Yo te lo... lo que le vas a usted! ¡Cuida, que chaca! ¡Sí, sí! ¡Ven, ven! ¡La resaca, claro! ¡Cuidado, pero! ¡Ven, que toda la vida se anda resbalando! ¡Qué boca! ¡Escoy atatado! Ya, 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 ya. Vaya, tranquilo, 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 tranquilo. Si vayas a guardar el dibujo, vayas a guardarlo tranquilo, bro. ¡Voy a ir, venga! ¡Hálo, hijo! Ya. ¡Voy a ir a goqueguico! ¡Ah! 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 Este, bro, ve... Mire cómo tiene todo quebrado con toda esta. Pero, ¿sabes qué? Fue verdad que salió agua. Pero si yo vi que salió agua. Ya, yo, yo no me voy a meter en esto. Si usted lo hizo, no va a sostener. ¡No! ¿Cómo se le ocurre si yo le hice el dibujo lo más simple posible? Además, ni le gustó. Oye, profesor. Ahora que estamos solo, cuente, ¿es cierto que Guruguro es todo en una caravela? ¿Te sientes aquí? ¿Sí? Yo te lo cuento delante de los niños cuando yo le digo que es cierto. No lo trates de mentiroso. No, pero ¿cómo es que la caravela donde hay en esta época? Pero en esta época, no. No, pero nosotros estuvimos frente a una caravela, que ya conté la historia de los niños. Pero además, cuando Guruguro dijo que había estado presente él en un crucero, es cierto. Porque detrás, o frente, depende del ángulo de donde lo esté mirando, estaba el crucero detrás de una caravela. No le puedo creer la conciencia. Y ahí nos entusiasmamos de ir a... quedamos de acuerdo con Guruguro ir. Esto es una historia. ¿Qué? Pero mira, le voy a contar primero dónde estaba. Ya. A ver. Ve. En el puerto de Valparaíso, esta historia juntó a dos embarcaciones no solo de distintos tamaños, sino también de épocas muy diferentes. Oiga, qué bonita las dos embarcaciones. ¿Sabes? ¿Se dio cuenta usted, Don Carter? Y esto es una cosa que se la quiero contar a los niños. Es un barco inmensamente grande. Pero se pierden las proporciones cuando está en el mar, porque no hay puntos de referencia. Pero como estábamos en el puerto... Mire, la historia comienza así. A ver. Yo me llegué a juntar con Guruguro. Él me dejó un mensaje, el que yo confundí como que era una dirección. Entonces llegué a otro lado. Pero se va a buscar... ¿Aquí le cuento la historia? Ya. Todo partió con una nota que Guruguro le había dejado al profesor Rosa. Habían quedado de juntarse en el barco ruso y hacia allá se dirigía al profesor Rosa. Desde la parte alta de Valparaíso, el puerto mostraba su acostumbrado y colorido rostro. Para bajar al plan de la ciudad, el profesor Rosa lo hizo en uno de los tradicionales y antiguos ascensores... ...que han sido mudos testigos de la vida porteña. ¿Quién? ¿El barco ruso que está acá? ¿Por dónde me meto? ¿Por este lado o por el otro lado? Por el muelle. No, no me diga nada, profesor. No le digo nada. ¿No me vas a decir que se perdió la oportunidad de conocer el barco ruso? Bueno, al principio pensé lo mismo que usted, pudo buscar. Dije yo, ya aquí ya perdí las esperanzas. Pero como hay un dicho muy bien dicho, aunque parezca redundante... ...dicen que preguntando se llega a Roma, ¿cierto? ¿Llego a Roma? Si está en Valparaíso el barco. ¿Cómo? Pero si sos el dicho, don Cártel. Ah, ya. Por supuesto que preguntando llegué al barco. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? Entonces... Una vez en el barco, el profesor Rosa empezó a buscar a Guruguru... ...y tuvo que seguir preguntando. Bueno, vamos a ver del que tengo la rima. ¡Goro! Eh, excuse me. Eh... ¿Qué es? I don't speak English. I speak Spanish. Eh... Eh... Yo hablo español también. No, mi vida. También hablan un poquito de español. Ya. ¿Ha visto un pájaro grande? No, no he visto. No. No, no. No. Eh... No. No, no. Thank you. Thank you very much. Eh... 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 Sorry, eh... Eh... Did you say, eh... Eh... Big bear. Big, big, big bear. Here, in here, size... No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No. No, no. Un poco más de inglés. Un poco más de inglés. ¿Y hablas español? ¿Y hablas español? ¡Es español! ¡Esto sí! Sí, vimos un pájaro grande recién que pasó por acá... ...y está turisteando por allá en la cubierta. ¡La suertecita vida! Yo estaba hablando inglés, entonces creí que tenía que hablar ruso... ...y hasta los seis idiomas, un millón de gracias. Muy amable, muchas gracias. Muchas gracias, señor. ¡Bienvenido! ¡Guro! ¡Dime, Guro! ¿Cómo se le ocurre? ¡Espéreme ahí! ¡No se muevan, Guro, Guro! ¡Espéreme! ¡Guro! 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 Es que me da risa, Guro. ¿Sabe qué? Se ve mareado con el movimiento del barco. ¿Por eso se cayó? ¿Jueron y se encontraron o no? Bueno, la verdad es que yo me tuve que seguir buscando. ¿Ah, sí? Y por esto andando buscando el barco, niño, de verdad. Aproveché de conocerlo completamente y todas las dependés. Además, un barco grande es como para perderse. Te sigo contando. A ver, mire. Y así sigue la búsqueda. El barco era un verdadero laberinto. Y mientras el profesor Rosa busca a Guruburu... ...este... ...disfruta del gimnasio. ¡Guro! 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 Oiga, profesor Rosa, pero tremendo barco, hasta con un gimnasio adentro, ¿eh? Eso no es todo. ¿Sabes dónde encontré a Guruburu? No. En la ticina encubierta. ¿Ticina? En la ticina. Se pasa. ¡Le cuento también! Vente, vente. Aunque resulte difícil para muchos imaginar un barco tan grande... ...y con tantas comodidades para sus pasajeros, es verdad. Pero sigamos con esta historia. ¡Aplausos! 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 ¡No hay agua! ¡Aplausos! 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 ¡Tremendo borrazo que se dio Curuguru! ¡No se dio cuenta que no tenía agua! ¡Tú que sabe cómo es Curuguru! ¡Porque nos entusiasmamos! ¡A lo mejor por mirar ahí! ¡No se dio cuenta que no había agua! ¡Claro! ¡Oiga profesor! ¿Y? ¿Qué pasó después? Bueno, después... ...los hermanos... ...nos despedimos de toda la gente... ¡Cuénteme! ...de los turistas... ...es que nos recibieron también... ...nos atendieron bien... ...me ayudaron hasta el encuentro de Curuguru... ¡Ahí nos despedimos! ¡Nos vinimos! ¡La... la... 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 ¡Cuéntame! ¡La cuento final! ¡Ya! Después de esta entretenida anécdota... ...Guruguru y el profesor Rosa... ...bajaron contentos de haber estado... ...en un barco realmente gigante... ...deciente... ¿Le gustó? ¡Uy! ¡Qué bonito profesor! Por eso no le digan nunca más a Curuguru que es mentiroso... No se le diga nunca más a Curuguru que es mentiroso... ...que de verdad... ...es que yo no le creí... ...No le creí... Curuguru tiene esta historia guardada... ¿Me entiendes? Pero, ¿sabes? A mí me gustaría conocer un barco. Algún día, pues. Sí, porque ustedes han tenido varios días y nunca me han llevado. Por eso le dije algún día, pues. ¿Dónde está acá? ¿Dónde está acá? ¿Qué anda haciendo por acá, gurú? Ay, coge un barco. Ojalá que visita con la gente. ¿De visita solamente?